Buenas tardes, el día de hoy andamos como a media hora de nuestra casa andamos recorriendo aquí el parque Kings Park. Espero les gusten las imágenes que les vamos a presentar a continuación. A otro requisito más, si usted bebe, por favor, llévese su basura para su casa, no contamine el medio ambiente. Y pues, sin nada más que añadir, arranquemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero les guste y pues si necesitan venir al parque, solo escríbanme en los comentarios y yo les dejo allí la dirección.